Vamos a revisar el tema de estómago y dodeno. Primero vamos a ver las características del estómago. El estómago y el dodeno son la segunda y tercera porción del tubo digestivo. Ambos son vísceras huecas. El estómago está ubicado entre el cárcel y el píloro. Es un reservorio funcional. El estómago no es un depósito abierto. La mucosa está plegada. Solamente se abre cuando entra un contenido. Puede ser sólido o aire. Y acá se procesan los alimentos en forma física y química. Física por los movimientos peristálticos y química por la mezcla de pepsina y ácido clorhídrico. El final de este proceso es una masa amorfa que se llama quimo. Y mediante las contracciones musculares van a ir pasando al duodeno. El duodeno está ubicado entre el píloro y el ángulo de traits. Acá recibe los alimentos, las secreciones pancreáticas, el propio duodeno y biliar. Y luego van a terminar el metabolismo que se llama quimo, kilo, perdón. Y pasa al diayuno donde va a ocurrir la absorción. Ese es el proceso normal. El estómago está ubicado sobre el colon. O sea, es supramesocólico. Está debajo de la cúpula diafragmática y el óvulo izquierdo. En cambio, el duodeno tiene tres posiciones. Está sobre el colon, detrás del colon y debajo del colon transverso. Por lo tanto, es importante saber esto porque el comportamiento, sobre todo de los exámenes que se va a realizar. Está, excepto dos porciones. La primera porción, el bulbo duodenal, es intraperitoneal porque los otros son retroperitoneales. Y además, la cuarta porción, la última, también es intraperitoneal. Eso va a depender, pues, del comportamiento de las patologías. El estómago tiene la forma de J. Sus medidas son 25, 2 y 8, respectivamente. Tiene una capacidad de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. Por favor, no lo estoy grabando. Grábenlo. Grábenlo. Por favor, la delegada o el quien sea, grábenlo para que lo tengan presente. Prefiero que lo graben para que puedan bajarlo y estudiar. A mí me gustaría pasarle las láminas, pero lamentablemente la experiencia me dice que les paso las láminas, ni siquiera las vean. De repente la escuchan mejor. Entonces, tiene cuatro segmentos. Un segmento cardeal. El fondo, el cuerpo, el antro pilórico. Algunos ya le tienen, lo dividen en cinco, en antro y en el píloro. Pero yo tengo acá en cuatro porciones. El antro píloro. Tiene dos esfínteres. Uno verdadero, que es el píloro. Y el cardeal, que es, que hace la función de esfínter, pero es una composición de cinco estructuras que la vamos a revisar en el siguiente slide. Además, tiene una cara anterior y otra cara posterior. Y una curvatura menor y otra mayor. En esta curvatura menor, por favor, tengan presente esta pequeña muesca. Una pequeña depresión que se llama incisura angular. Este es un punto de referencia para la división entre el antro y el cuerpo. Y también es un punto de referencia cuando se va a hacer una vagotomía ultraselectiva. Este es el cardeas. Les decía que el cardeas no es un esfínter de composición verdadero, como si fuera, como es el píloro. Y el píloro es un músculo circular interno, que es un engrosamiento y que va a hacer la función de píloro, de esfínter. En cambio, el cardeas va a estar compuesto por cuatro estructuras. En estas cuatro estructuras probablemente juega un papel importante que está remarcado, que es el leato diafragmático. El orificio por donde atraviesa el esófago en dos pilares. Un pilar anterior y un pilar posterior. Es necesario comprender esto porque si ustedes comprenden esto van a entender perfectamente el elge que ya revisaron y sus complicaciones. La primera parte se llama corbata de suiza. Esta es esta. Este es el músculo oblicuo circular longitudinal externo. Que llega y termina en un reborde. Y este reborde. Va a dar la vuelta desde atrás hasta adelante como si fuera una corbata. Por eso le llaman corbata de suiza. Porque el que lo describió fue losada. ¿Por qué es esto? Porque al terminar la longitudinal externa, aquí comienzan los músculos del estómago que son independientes. Después tenemos la famosa roseta de la mucosa. ¿Qué quiere decir? La mucosa está protruido hacia el estómago. Como si fuera una rosita. Por eso le llaman roseta. Y esa protrusión no permite que el contenido gástrico regrese al esófago. El tercer componente es este ángulo. El famoso ángulo de Gis. Que ustedes ya lo revisaron en anatomía el día de hoy. Este ángulo de Gis debe tener 45 grados. Un centímetro más, un centímetro menos, un grado más, un gramo menos, pero no más. Y también cuya característica es que su vértice debe ser bien profundo. Y este vértice se llama válvula de Guarov. Bien profundo. Al hecho de que debe estar perfectamente separado el fondo gástrico del esófago. Estas cuatro estructuras le dan el carácter de esfínter. Que el contenido gástrico no refluya al duodeno. Más aún, si hay de estas cuatro estructuras, esta quinta que está remarcado, que son los pilares. Si los pilares aumentan de diámetro, quiere decir que va a aparecer otra patología. No solamente el reflujo. Sino que el estómago, el fondo gástrico va a pasar al mediastino. Y eso se llama las hernias de hiato. Es importante. Si ustedes se acuerdan de esta anatomía, van a entender perfectamente cuando un herge, cuando falla cualquiera de estos. Simplemente es un herge. Pero no va a tener hernia de hiato. Pero si falla los pilares, destrucción de los pilares, entonces van a tener ya no solamente los reflujos. Ya no solamente el herge. Sino van a tener la hernia del hiato. Entonces recuerden la anatomía. La base para nosotros entender bien las enfermedades son tres. Anatomía, histología y fisiología. Si ustedes revisan bien esos temas, ustedes van a tener una gran ventaja de entender perfectamente las enfermedades explicadas. Pero no las enfermedades memorizadas. ¿Qué es un herge? Ah, ya, va por ritear. Pero se le pregunta, ¿y cuál es la fisiopatología? No saben cuál es la fisiopatología porque no saben la anatomía, no saben la fisiología y no saben la histología. Bien. Desde el punto de irrigación, también un recordar y nada más, porque ustedes ya hoy día lo han revisado en la mañana. Primero, tenemos el tronco celíaco, la gástrica izquierda, la gástrica derecha, rama de la hepática común. Este arco se llama coronaria estomáquica. Acá hay una anastomosis, no están separados. Coronaria estomáquica. Luego tenemos a la arteria esplénica, de donde va a nacer del lado izquierdo la gastroepimplóica izquierda. Y de la arteria gastroduodenal va a nacer la gastroepimplóica derecha. También es un arco totalmente anastomosado. Aparentemente está separado, esto no debería estar separado, debería estar anastomosado. Entonces, esta es la irrigación arterial y la irrigación venosa, como recuerdan ustedes, debe seguir a la circulación arterial. Acá, si ven ustedes esta imagen, siguen los mismos nombres, ¿no? La vena gastroepimplóica izquierda, la derecha, la gástrica izquierda, la gástrica derecha. Pero hay una diferencia. Las venas deben seguir a las arterias. Si nosotros nos acordamos ese concepto, se supone que estas venas deben ir a la vena cava. Sin embargo, acá no es así. Acá va a formar la vena porta. Y las venas, desde el estómago hasta el colo terminal, las venas van a ir a la vena porta. Ya sea por la vena mesentérica superior, como en este caso, o la mesentérica inferior, que va a venir desde el intestino grueso. Entonces, esa es la diferencia. No va a la vena cava, sino va a constituir o va a formar un tronco aparte, que es la vena porta. El duodeno tiene cuatro partes. Tiene la forma medio circular. Una parte superior, una parte descendente, inferior y ascendente. Estas cuatro partes están delimitadas muy bien. Esta imagen es solo para que se den cuenta dos cosas. Como es que el repliegue, las válvulas de Kerkry, que se llaman, o también válvulas duodenales, son semicirculares en tres octavos. Están en forma horizontal a la longitud del duodeno. Y acá, para que ustedes se den cuenta, cómo es que el duodeno atraviesa en un ángulo entre los vasos mesentéricos y los vasos, la aorta y la vena cava. Aquí pasa, entre ellos, en un ángulo de 50 grados, pasa el duodeno. Y acá también puede aparecer una enfermedad cuando este ángulo disminuye, sobre todo en las personas muy delgadas. Acá hay un esquemita que hemos hecho para que se entienda mejor, para repasar el duodeno. Hemos dicho que el duodeno es retroperitoneal, excepto en la primera parte, en el bulbo, y en la última, que es esta, en la ascendente, cerca al ángulo, del ángulo 30. Entonces, tiene estas, son las cuatro porciones. Primera porción, más o menos 5 centímetros de longitud. Segunda porción, 7.5. Tercera porción, 10. Y la última, 2.5. Estas son las cuatro porciones. Límites, píloro, flexura hepática. Primera porción. Segunda porción, flexura hepática y flexura inferior. Tercera porción, flexura inferior. Y los vasos mesentéricos superiores, en ese ángulo que les acabo de describir. Y la cuarta porción es entre estos vasos y el ángulo de traits. Esas son las cuatro porciones. Si vemos la primera porción, tiene una relación por arriba, con el hígado y la vía biliar. ¿No? Por abajo, en quien descansa, en el páncreas. Adelante. Esto está levantado. Cuando soltamos, cuando lo dejamos caer, va a seguir el hígado y la vía biliar. Y atrás, pues, está el pedículo hepático. ¿No? Es importante también recordar eso, porque el pedículo hepático, que está formado por la vía biliar principal, viene por detrás del duoden. La segunda porción probablemente es una de las partes más importantes, porque los otros van a ayudarnos en la secreción de sus contenidos. Pero esta parte segunda le damos bastante importancia, porque acá existen tres estructuras importantes. Y está ubicado entre las dos flexuras, tanto la hepática como la inferior. Una de las partes importantes que tenemos que recordar es esta unión entre el conducto pancrático principal y el colédoco, o sea, la vía principal. Acá hay una pequeña dilatación. La dilatación se llama ampolla de váter. No confundir con el esfínter de odio. La ampolla, ampolla. ¿Qué cosa es una ampolla? No es una dilatación. No es que cuando nos sale una ampollita en la mano, hay una bolsita con agua. Entonces, más o menos, acuérdense, para que no se olviden, la ampolla de váter no es más que una pequeña dilatación, que puede ser pequeño o grande, cuando se une la vía biliar principal con la vía biliar principal del páncreas. ¿Qué es diferente al esfínter de odio? El esfínter de odio es una constitución muscular de fibras musculares lisas. Ese es el esfínter de odio, que va a estar cerrado permanentemente y se va a abrir solamente cuando va a permitir el pasaje de la bilis hacia el duodeno, que tampoco es igual. Esta estructura que estamos nombrando a lo que se llama la papila duodenal. La papila duodenal son los repliegues que son radiados de la mucosa duodenal. Entonces, estas tres estructuras hay que saberlo diferenciar y están en la segunda porción. La tercera porción quizás no muy importante, solamente de pasaje y la cuarta porción también. Lo único que tenemos que acordarnos acá es que la segunda porción está entre la flexura inferior y los vasos mesentéricos superiores. Y la cuarta porción entre los vasos mesentéricos superiores y el ángulo de trex. Este ángulo de trex es un ligamento que viene del pilar posterior. Es una... Tiene una composición músculo aponeurótica, músculo liso. La irrigación del duodeno. La irrigación del duodeno es complementaria. Vamos a tener la arteria gastroduodenal. De acá va a salir dos ramas. Una por detrás del páncreas y otra por delante del páncreas. Se llama arteria pancreática duodenal superior anterior y posterior. Que va a irrigar la cara anterior y la cara posterior del duodeno. Esta circulación está complementado con el mismo nombre arteria pancreática duodenal superior posterior y anterior inferior. Pero este duodeno viene viene de la arteria mesentérica inferior. Entonces, es una arteria complementaria. Pero, este es para la primera, segunda y tercera porción. La cuarta porción no recibe esta irrigación. La cuarta porción tiene una irrigación aparte. Que es una ramita que va a salir de la arteria mesentérica superior. y la irrigación venosa sigue los mismos pasos pero van al el lado del lado de la gástrica izquierda y derecha. Creo que no hay dificultad de entender y va a la a la vena porta. En cambio, la arteria, la vena pancreática duodenal inferior, anterior, va a ir a la arteria gástrica izquierda. Pero en la posterior va directamente a la vena porta. Esa es la diferencia. Desde el punto de vista de la histología hay que acordarnos que el estómago tiene unos repliegues grandes, gigantes, pesados. Que esto, entre repliegue y repliegue hay un espacio que también está dibujadito que se llama fosita o cripta gástrica. Hay que acordarnos que la cripta es una entrada. La cripta no es una glándula, es una entrada. Y esto termina en un cuello, en una pequeña estenosis acá en la parte inferior. Y de ahí va a tallarse en el colio o tejido conjuntivo laxo las glándulas gástricas, ¿no? Que acá también la vemos, cuyo límite va a ser el músculo muscular de la mucosa. De ahí para abajo se llama su mucosa, luego viene la capa muscular, la capa subserosa y la cerosa. Esta es la histología que acá lo vamos a ver también mejor, creo. Mucosa es esta que termina en la muscular de la mucosa, acá están las criptas o fositas gástricas que terminan en el cuello, las glándulas que están dentro del, inmersos dentro del corium o lámina propia que es tejido conjuntivo laxo. Esta muscular de la mucosa es un sostén, inclusive tiene como la mucosa gástrica es muy fronduosa, tiene unas ramificaciones que van a subir hacia la mucosa y se llama músculo de Bruch. Viene la submucosa y la muscular y la glándula que ustedes también se acuerdan perfectamente cómo está constituido porque han revisado en histología. De repente acá se hincapié que acá vamos a tener en la submucosa el plexo de Meissner que es motor glándular y en la muscular vamos a tener el plexo de Auerbach que también es motor muscular. Acá vamos a describir la la mucosa y submucosa del duodelo que es diferente o que se diferencia de la mucosa y submucosa del intestino delgado o sea el yeyuno ilio el yeyuno ilio tiene su estructura hasta aquí o sea tiene la cripta del Ibercum que es la entrada que termina en un cuello y acá hay una glándula esta es la glándula la glándula del Ibercum decir cripta del Ibercum no quiere decir que es igual la glándula porque acá hay una confusión la glándula es esta que está después del cuello la cripta es la entrada hasta acá termina la muscular de la mucosa hasta acá sería yeyuno ilio pero el duodeno tiene una diferencia porque tiene que tener su propia glándula duodenal o glándula de Brunner ustedes revisaron histología la muscular de la mucosa se ramifica y forma unas pequeñas islas de estas estructuras que se llaman asinos que va a producir su propio contenido y luego va a tener pequeños conductitos que se va a ir uniendo y al final va a tener una unión principal como si fuera un racimo de uva imaginen el racimo de uva que es el racimo ¿no? el asino las uvas son los asinos y cuando uno agarra la uva del frutallo principal vamos a tener el conducto escritor entonces la producción del contenido de la glándula del Ibercum no es lo mismo que la producción de la glándula duodenal y este conducto principal puede drenar hacia el fondo de la glándula del Ibercum quiere decir que en este caso podrían ir mezclado o van a ir mezclado van a salir al lumen intestinal contenido de la glándula del Ibercum y contenido de la glándula duodenal pero otros van a ir en forma independiente con un conducto escritoro largo y van a drenar directamente al fondo de la cripta por supuesto la glándula estará por acá la glándula del Ibercum esa es la diferencia eso los quiero hacer hincapié para que entiendan cómo se forma la glándula duodenal entonces vamos a como vamos a revisar úlcera péptica vamos a revisar las generalidades porque la úlcera péptica contiene o es parte de la úlcera péptica gástrica y úlcera péptica duodenal por eso es que se nos ha encargado este tema con el último tema que se llama vagotomía entonces ¿qué cosa es una úlcera? sabemos por definición nos dicen que es una solución de continuidad bueno pues es una erosión gigante es una disrupción de tejido en este caso gastro gastro duodenal y generalmente va a estar esta úlcera lesionando hasta la capa muscular de la mucosa cuando está hasta ahí generalmente el síntoma es muy leve no hay mucha molestia y el paciente tampoco no le da mucho interés pero cuando persiste los factores agresores esa esa muscular de la mucosa va a ser agredido va a ser sobrepasado no solamente la muscular de la mucosa la submucosa la muscular y la cerosa entonces se puede perforar y ahí vienen las fomas una de las complicaciones de la úlcera apéntica desde el punto de vista epidemiológico hay diferentes datos cuando si ustedes leen van a encontrar diferentes datos por lo menos yo tengo que más o menos 500.000 casos nuevos al año en Estados Unidos 4 millones de recurrencias hay un montón de recurrencias las recurrencias se deben a múltiples múltiples factores y la prevalencia está en 1.8% sobre todo en pacientes que tienen helicobacter pylori la helicobacter pylori es una bacteria gram negativa agresivo como que se come la mucosa o sea es una agresión directa es una agresión directa a la mucosa no es una este disrupción de la mucosa por este por esta bacteria también se describe estadísticamente que más es más frecuente en personas que tienen grupo O también se dice que más o menos el 50% tiene un antecedente familiar pero no es hereditario quiere decir que aquellos padres que han tenido ulcera péptica es probable que la mitad de sus hijos tengan ulcera péptica y entre los hábitos pues son nuestras malas costumbres ¿no? dietas en mucha grasa gaseosas café tabaco licor aines etcétera etcétera vamos a describir los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica la mucosa gástrica se defiende bien Diosito la hizo bien la hemos malogrado nosotros la hizo bien porque le han puesto cuatro niveles de defensa cuatro niveles de defensa para que nadie lo agreda en resumen el el contenido del pepsina y ácido clorhídrico debe ser liberado al lumen intestinal al lumen gástrico para mezclarse con los alimentos pero en el lumen gástrico no debe entrar en contacto con la célula con la célula o sea el epitelio gástrico porque si entrarían en contacto así como destruye las proteínas lo destruiría entonces acá Diosito dijo yo primero pongo una defensa este física que se llama la defensa pre-epitelial le voy a poner moco y le puso el moco y el moco tiene dos capas pero después dijo ¿y de dónde viene el moco? muy bien la segunda la segunda defensa el moco va a ser producido por las células epiteliales por el epitelio del estómago y no solamente forma el moco sino también forma bicarbonato porque este moco tiene que tener bicarbonato tiene que tener un producto neutro alcalino neutro no alcalino neutro pH 7 porque el lume tiene pH de 1 a 3 o sea ácido eso quemaría a la célula además de producir moco esta célula también no se queda atrás dice va a formar el bicarbonato ¿por qué? porque ahí el intercambio de iones agua y CO2 se forma el ácido carbónico cuando entra en contacto con el ácido carbónico forma el bicarbonato y este bicarbonato sube al moco ¿para qué? para que este sea neutro pH 7 este moco que es de dos capas tiene una característica por la presencia de fosfolípidos es hidrofóbico o sea nada se pega todo resbala y todo pasa por eso se llama surfactante también el que el hidrofóbico porque no se pega y surfactante porque se resbala nada va a quedar pegado en la superficie de la mucosa gástrica entonces ya tenemos que este epitelio no solamente produce moco no solamente produce bicarbonato sino va a producir también este cuarto que es la prostaglandina la prostaglandina importantísimo ¿por qué? porque va a inhibir la secreción gástrica y al mismo tiempo va facilitar la regeneración entonces tenemos primer nivel segundo nivel y nos vemos nos vamos en el segundo nivel hay cuatro componentes cinco componentes la bomba que ya la describimos la unión intercelular ustedes recuerden que toda célula descansa en una membrana basal que es impasable no pasa nada tiene que pasar por mecanismos especiales que también una unión perfecta entre los lados del epitelio nada pasa por acá cuando esto se lesiona cuando este entra a la a la disrupción entonces ya por acá entra pues los mecanismos agresivos y va a producir lesión en la profundidad de la mucosa si pasa algo por acá tiene que ser por la célula y por mecanismo activo o pasivo entonces esta unión intercelular debe ser intacto luego viene la renovación celular ¿dónde? en el cuello por eso es importante estimados alumnos acordarse la histología en el cuello hay unas células que se llaman células totipotenciales o mesenquimales estas células que tienen la capacidad de convertirse en otras por necesidad cuando se lesiona el epitelio va a regenerar y cuando se lesiona el epitelio la regeneración más o menos lo hace entre 3 a 5 días pero cuando se lesiona la glándula a veces se demora meses por eso es que es difícil que cicatrice rápidamente y lo que decía también la formación en el epitelio digamos lo de la prostaglandina este así como los factores de crecimiento van a estimular que esta este factor de regeneración sea rápido sea efectivo al mismo tiempo la prostaglandina inhibe la secreción ácida ¿no? entonces ¿cómo es que está imbricado todas las características de defensa? pero acá hay un concepto sorpresivo hemos dicho que el bicarbonato está producido por la célula epitelial acá y migra hacia el moco para que sea alcalino para que se mantenga en pH 7 pero las células parietales ¿qué producen? ácido clorhídrico y luego van a liberar el hidrógeno pH ácido y el ácido clorhídrico ¿qué va a pasar? va a intervenir en la digestión de proteínas ¿verdad? entonces ¿qué sucede? al mismo tiempo que produce ácido clorhídrico porque va a agredir el estómago Diosito dijo no, esto va a malograr el epitelio entonces al mismo tiempo produce bicarbonato y el bicarbonato lo elimina lo drena hacia la microcirculación y ese fenómeno se llama marea alcalina quiere decir que el moco recibe bicarbonato no solamente de las del epitelio celular sino también recibe bicarbonato de la circulación sanguínea a través de este fenómeno entonces ¿cómo es que la defensa del estómago está perfectamente realizado? y tenemos el pose epitelial o sea los que están debajo del epitelio y aquí nos referimos a los vasos sanguíneos quiere decir que los vasos sanguíneos deben llevar a la mucosa intestinal el sustrato respectivo los alimentos el oxígeno etcétera pero cuando estos vasos sanguíneos se comprometen hay hipoxia sobre todo en los pacientes nerviosos por eso es que el nervioso va a ser va a sufrir de gastritis y de úlcera o en los fumadores el cigarro el tabaco produce vasoconstricción entonces va a tener hipoxia o sea hay vasoconstricción si esta hipoxia es severa llega a la anoxia ya no le llega nada y si ya no le llega nada ¿qué ocurre? necrosis entonces va a producirse úlcera porque hay compromiso de los vasos capilares mira cómo es que la defensa tenemos perfectamente establecida y acá está la el esquemita para hacer un resumen primero PH7 moco dos capas una capa viscosa resbaladiza hidrofóbica no se pega nada la epitelial ¿qué tiene? produce prostaglandinas produce bicarbonato y produce este a moco ¿no es cierto? eso es lo que produce y la tercera fase de la que está atrás elemento vascular ahí tenemos más o menos lo mismo ¿no? PH7 en esquema se mantiene intacto y luego tenemos el vascular cuando se produce la úlcera péptica tenemos estas tres condiciones ¿cómo es que se lesiona la mucosa? la primera todos los factores agresivos que es responsabilidad nuestra ácido clorhídrico pepsina que son normales para esto tenemos nuestro mecanismo de defensa está dirigido a esto pero no está dirigido al alcohol al aire no está dirigido solamente a esto esto va a dañar la mucosa ¿cómo? dependiendo de la integridad de la mucosa si la mucosa está íntegra no va a ocurrir úlcera en cambio el estrés y el tabaquismo va a producir úlcera por vasoconstricción y por necrosis vascular microvascular por supuesto y tenemos el tercero este caballerito que le he puesto en rojo acá y lo recuerden tienen que recordarlo bien daña directamente la mucosa o sea agresión directa agresión directa exfoliación se lo entre comillas se lo come la célula entonces tres mecanismos ¿cómo es que se desencadenan la úlcera pérmica? esta imagen nunca la olviden cuando cuando Diosito dijo voy a producir voy a colocar una glándula que es agresivo por la pepsina y es hidroclorídico dijo voy a hacer también su barrera que le acabamos que acabamos de describir entonces él suponía y decía pues no de que debe haber un equilibrio entre estos que le montón que te he puesto y estos dos entonces no va a haber úlcera ¿por qué? porque hay un equilibrio entre los dos por eso les he parado en azul pero nunca dijo pues que los hombres esto va a modificar va a agregar todo esto entonces acá ya se produce el desequilibrio por lo tanto esto se va a dañar este equilibrio es solamente entre estos dos productos y todo esto y este caballero creo que no es una imagen bastante convincente está asustado porque ya ha agregado todo esto dentro de todo esto dos importantes que es totalmente responsable de nuestra el uso de AINES y el helicobacter pibri este es el helicobacter pibri ¿no? una bacteria gram negativa miren el porcentaje 85% presente en la úlcera duodenal o sea casi todos 95% perdón y el 85% en la úlcera gastrica quiere decir que si yo le pongo puntería a este caballero y lo destruyo lo desaparezco voy a erradicar la recurrencia si no va a ir recurriendo y acá quiero hacer hincapié el diagnóstico ¿cómo lo voy a hacer? con endoscopía la endoscopía es el diagnóstico del helicobacter pílory se hace el tratamiento que generalmente deben ser 10 días felizmente actualmente en el mercado los productos que vienen ya vienen con 3 medicamentos y vienen para 10 días porque a veces somos tan ligeros como ya están apareciendo en revistas que no la deben leer que deben ser 5 días el tratamiento no el helicobacter pílory es malo no solamente produce úlcera péptica sino es precancerígeno porque tiene evolución crónica de una vez que se ha terminado este tratamiento ¿cómo voy a hacer el control? si está se ha sido tratado o no tiene que ser con una nueva endoscopía y con una biopsia ese es el tratamiento pero existe en el mercado estas cositas ¿no? el test de la uriaza el test del aliento que es bastante utilizado pero esto no son para diagnóstico estimados alumnos es para seguimiento cuando ya comprobé endoscópicamente que no tiene HP es para seguimiento pero más no para diagnóstico el diagnóstico es este bien remarcadito entonces no se olviden todo el resto es para seguimiento para control más no para diagnóstico y para verificar si ha sido tratado o no la ulcera péptica o de origen de con helicobacter pílory el otro tema que hay que tener muy presente es el AINES que acá me faltaría agregarle que son los corticoides sobre todo el AINES es el que se usa más nuestro público y quizás nosotros por lo menos yo no abusamos el uso de los AINES me duele la dentadura AINES me duele la uña AINES me duele el pelo AINES me duele la articulación AINES nuestro público está en esa etapa pero no se dan cuenta que el AINES es dañino es productor de ulcera péptica con dos mecanismos en lado pre-epitelial ¿qué hace? inhibe altera la composición del moco porque no le llega bicarbonato ¿no? entonces también altera la secreción no solamente la composición la secreción por lo tanto el pH va a cambiar y en la fase epitelial en la fase epitelial o sea en la segunda fase ¿qué cosa hace el AINES? ¿qué dijimos que era así el AINES? perdón la prostaglandina decíamos que la prostaglandina estimula la regeneración e inhibe la producción de ácido clorhídrico entonces el AINES lo que hace es inhibir la síntesis de prostaglandina en la fase celular por lo tanto ya no hay estimulantes de la regeneración ya no hay estímulo de la inhibición de la secreción o sea estimula la secreción gástrica en este caso ese es el mecanismo de la AINES hay que tener por eso he descrito esos dos casos importantes que son los más frecuentes y más dañicos en lo que se refiere a la patología gástrica hay cosas que vamos a repetir y lo voy a pasar primero aumento de la presencia de los factores agresivos que ya le hemos descrito o disminución de los factores defensivos que ya le hemos descrito o también puede ser mixto combinado de ambos la mucosa se daña existe la solución de continuidad y los responsables son todos los que acabamos de describir este es lo mismo este es lo que lo que la la lesión primero hay una disrupción de la de la capa del moco el moco desaparece disminuye y luego cuando hay una lesión directa ya hay una lesión directa del epitelio no y luego la injuria vascular la injuria vascular por lo tanto se va a desencadenar todos los fenómenos proinflamatorios y procoagulantes no y va a tener va a venir la lesión de la ulcera tratamiento tratamiento médico objetivos uno reposo gástrico dieta especial dieta blanda dieta dieta ligera aliviar dolor si es que lo hay generalmente el dolor es muy leve lo que si hay que es optimizar el tratamiento de la ulcera tener mucho cuidado con eso porque nosotros podemos hacer todo el esfuerzo saber si el paciente no nos hace caso y tenemos que estar seguro que se ha cicatrizado y como lo voy a saber por tomografía por radiografía por análisis no endoscopía por eso es que estos pacientes tienen que ser sometidos a endoscopías de control por si acaso desde ya les anticipo que la endoscopía no es nada dañino no te malogra nada entonces no hay que tenerle miedo y hay que prevenir las complicaciones o sea la perforación la hemorragia la estenosis y prevenir la recurrencia para prevenir la recurrencia tenemos que estar seguros que si tenía HP tiene que tener un control endoscópico de que no tiene y si queremos hacer un seguimiento con el test del aliento y corregir los factores de riesgo pues al fumador le diremos oiga señor no fume al que toma todos los días no tome o al estresado de repente lo mandaremos al psicólogo que aprenda a manejar su estrés etcétera etcétera entonces entre los conceptos generales mira que importante ¿no? cuando el paciente llega con una patología ulcerosa por lo menos ya tienen dos años de antigüedad de úlcera o sea es larguísimo no es que la ulcera apareció ahí ahí apareció la complicación anterior apareció la complicación pero este paciente es portador ya más de dos años la recurrencia es altísima 75% al año y es siempre vamos a seguir persiguiendo esos dos rojos ¿no? HP y uso de aires perseguirlos hasta hasta descartar ¿qué medicinas utilizamos para la ulcera en diferentes niveles los antagonistas de H2 o sea los que inhibe la secreción primero antes se usaba los antihistamínicos ¿no? entre ellos tenemos los más usados la ranitidina simetidina la famotidina es la que más se ha usado la simetidina fue uno de los primeros pero se ha dejado de utilizar porque produce ginecomastia en el varón ahora son muy usados los inhibidores de bomba cuando han aparecido este producto estos inhibidores de bomba en realidad han desaparecido las estenosis yo verdad yo ya no veo me parece que ya ni siquiera hemos operado estenosis duodenales ¿no? desde hace como años porque los inhibidores de bomba son buenos es un tratamiento excelente pero para que funcione tenemos que hacer conciencia a nuestro público a veces nuestro público toma le mejora y ya lo deja o no solamente no deja no acude a su control los antiácidos o sea ¿qué es el antiácido? va a mejorar la acidez gástrica entonces es para eso a la cabeza el hidróxido de aluminio el hidróxido de magnesio los protectores es de mucosa o sea hacen las veces de la alfombrita de la mucosa de esas dos capas en la cabeza está el sucralfato y también tenemos que erradicar el HP también se usa la prostaglandina pero no está muy usado es el misoprostol no está muy usado para inhibir la secreción ácida pero hay tratamientos para todos los gustos y en todos los niveles dentro de ellos este es el que ha influido en la disminución de las complicaciones y en la disminución de las en las complicaciones ya sea hemorragia perforación o estenosis pero siempre en cuando ha sido bien manejado bien tratado y bien controlado entre las complicaciones de la úlcera péptica estamos hablando de la úlcera gástrica y duodenal porque es producido por el jugo gástrico se llama péptico entonces tenemos cuatro tres quirúrgicos las dos primeras emergencia la segunda el lectivo y la úlcera la recurrente o recidiva o sea la que regresa la que se vuelve a producir lo hemos cicatrizado lo hemos comprobado después de un año y viene otra vez con úlcera complicaciones dos tres hemorragia digestiva alta se puede manifestar de dos maneras la famosa microscópica o sea no la no vemos el sangrado pero de repente el paciente llega pues con una anemia de seis siete y le hacemos sus exámenes hacemos una buena historia sospechamos de hemorragia microscópica le hacemos un examen de heces y descubrimos que tiene sangre microscópica en heces de larga data entonces por eso venía con hemorragia perdón con anemia y la otra es la hemorragia masiva la que se ve es un alto porcentaje un 40% y eso se llama hemorragia digestiva alta con sangre visible mortal con choque hipogolémico y esto la mayoría es de origen de estómago después tenemos la perforación de estómago o de eudodeno aquí hay tres características una que se abre totalmente otra se llama la bloqueada recuerden que nosotros tenemos un vigilante un baja policía en el abdomen y ese baja policía se llama epiplón cuando hay un proceso inflamatorio el epiplón va migra y lo lo aísla lo aísla si hay una perforación gástrica va y lo tapa entonces salió un poquito de líquido se evacuó un poco de contenido de enalo gástrico pero fue el epiplón y logró obstruir la salida bloqueada ahí el diagnóstico es difícil no es como que se abrió y sigue saliendo el contenido vamos a darnos cuenta cuando ya está siendo una peritonitis terrible en varios días y la retroperitonial que se perfora hacia atrás también es del diagnóstico difícil porque está atrás y estas perforaciones ¿cómo se tratan? tratamiento médico no tiene señores no el tratamiento es quirúrgico es el tratamiento quirúrgico que se llama parche de graja que lo vamos a ver enseguida y la tercera complicación la estenosis pilórica todos estos son quirúrgicos este último es de cirugía lectiva hay que prepararlo hay que estudiarlo descartarse como en estenosis a veces la estenosis puede venir con cáncer hay que descartar el cáncer y luego operar cuando ustedes sospechan por la historia clínica por el examen por la anamnesis excelente que han hecho que se trate de una perforación de viseroeca por favor desde ya les comento les pido por amor de Dios no le piden no le pidan tomografía suficiente una radiografía esta radiografía nos va a dar el diagnóstico para que le piden tomografía recuerden que la tomografía tiene una radiación excesiva y es precancerígeno sobre todo en niños entonces hay que evitar la tomografía y suficiente una radiografía pero esta radiografía debe tener ciertas características que no está en el formato en el formato simple dice radiografía de abdomen simple de pie pero ¿qué sucede? el paciente va en una camilla echado y cuando está en una camilla echado el aire ¿a dónde va? el aire no se va hacia arriba entonces el aire está distribuido detrás de la pared abdominal si usted si el paciente llega a radio lo paran entonces la radiografía va a salir mal o va a salir con escasa cantidad de aire que a veces vamos a adivinar no va a salir como esta ¿no? ¿para qué ocurre esta? tenemos que ponerle abajito agregarle yo le fastidiaba a los radiólogos de abajo yo le ponía con lapicerito favor tener parado el paciente más de 5 minutos entonces todo el aire sube hacia el sub-diafragma ya tengo una radiografía excelente y la otra cosa es que hay que ponerle abajito también con lapicero tomar la radiografía tóraco abdominal abdominal porque este es generalmente tórax le falta abdomen entonces se ve una excelente radiografía a pesar de que no es tóraco abdominal que falló acá se ve excelentemente esta idea por favor esta imagen graben la mente porque cuando llegan al hospital les vamos a ver poner la placa les vamos a leer esa placa si ustedes lo tienen esto grabado en su mente ustedes van a decir hay hay aire porque van a decir este es diafragma este es hígado y este es negro por lo tanto corresponde a aire este es diafragma este es fondo gástrico entonces este es aire nuestros maestros semiólogos que nos decían de esta imagen que era como si una gaviota estaba volando entonces tenemos el diagnóstico definitivo de una úlcera péptica perforada la pregunta sería le pido ecografía si o no bueno la ecografía se puede pedir porque primero que no es dañino segundo para ver la cantidad de líquido que hay nada más o si hay líquido en la cavidad para eso pero no para más se puede complementar pero jamás tomografía ni resonancia es decir que olvídense de eso y cuando tengo esto voy a hacerle pues el parche de grajan como debe hacerse como manda la cirugía cuando se produce una perforación aquí siempre va a venir un pequeño sangrado capilar pero ustedes acuérdense del proceso de de cicatrización de la del después de una de una de una lesión se acuerdan que pasa cuando ocurre la lesión el endotelio manda un mensaje el tromboxano dice bueno vamos a hacer una vasoconstricción de 5 de 5 a 10 minutos luego lo suelto para que esa vasoconstricción para que no sangre pues y en ese momento aprovecha para que vayan las plaquetas y forman los se llama agregación plaquetaria forman los trombitos y los capilares se van a cerrar luego viene la fibrina viene el colágeno etcétera entonces ya no sangra ya no sangra por lo tanto si yo suturo en este en esta herida los sustratos le llegarán para cicatrizar no manán no llega entonces que tengo que hacer se llama reavivación de borde hay que sacar una pequeña longita del borde primer paso segundo paso esto que acabo de retirar lo mando al patólogo ¿para qué? para que el patólogo me diga que si es si tiene helicobacter pylori o no o si es cáncer porque si el patólogo nos dice descubre que es cáncer está llamando a la semana termina mira la imagen le dice doctor Z usted ha operado tal paciente en tal fecha tiene un cáncer porque nadie me puede jurar que esta úlcera es péptica pura puede ser un cáncer perforado entonces si eso nos dice el patólogo inmediatamente va a oncología y este paciente tiene un buen pronóstico pero si este paso no lo hemos hecho no lo hemos realizado el paciente va a venir con una obstrucción en 3, 4, 5 meses con una obstrucción del lugar donde estaba el cáncer todo infiltrado hasta con metástasis donde ya no hay nada que hacer entonces por eso debe hacerse siempre este paso los cirujanos jóvenes se están olvidando de esto y luego hay que suturar y como es un proceso inflamatorio como acá ha habido pus esto se puede soltar se llama de esencia y para asegurar que hago llevo el epiplo y lo fijo este es el parche de grahan descrito el parche de grahan no es sutura no es simple sutura es los cuatro pasos no se olviden los cuatro pasos y acá le voy a pasar una pequeña un pequeño video para que lo critiquen pues como debería ser ahí va no tiene voz por si acaso está ahí está ahí Gracias. Acá estoy viendo el epiplón para fijaros, es el epiplón. Está fijando el epiplón con las suturas que dejó a Drede para hacer esa fijación. Entonces, como se han dado cuenta, una cirugía muy simplista, ¿no? No tiene los dos primeros pasos. Cuando tenemos una hemorragia digestiva alta, el tratamiento médico inicial, por supuesto, es volumen, ¿no? Antes que sangre. La sangre hay que ponerlo cuando está en el momento adecuado. Pero tenemos ahora una herramienta tan importante. Años atrás, con la hemorragia digestiva, el tratamiento indicado era cirugía. Pero ahora nuestros amigos endoscopistas nos han ahorrado, no, el tiempo a nosotros, ¿no? No me pico que me han quitado la cirugía, pero sí nos han ayudado en que ellos ya pueden hacer el tratamiento. Pueden, con la endoscopía, hacer el tratamiento respectivo. Inclusive hay una, hay un esquema que es el de Forest, que lo vamos a ver después. Primero, nos ubica dónde está sangrando. Si el sangrado es masivo y no pueden cohibir, no dicen, está sangrado en tal lugar y para nosotros es fácil ingresar y ubicar dónde está el sangrado. El segundo puede hacer los tratamientos con medicinas. Los tratamientos con medicinas pueden esclerosar, pueden poner, inyectar vasoconstrictores, pueden embolizar, inclusive pueden colocar clips, o sea, grampas. O si no, simplemente quemar, pues fulgurar, ¿no? Ya sea con calor o con láser. Si con eso logran aparar la hemorragia, la cirugía queda proscrita. Y si no se puede, ya nosotros tendremos que entrar los cirujanos. En lo que respecta a cirugía de emergencia, estos dos conceptos, estos dos tips que le llaman ustedes, hay que tener presente. Si a un paciente se le ha puesto el litro y medio de sangre y los signos vitales se siguen cayendo, aceleradamente, tiene que ser operado. No esperemos que el paciente esté en malas condiciones para ingresar a operar. No es lo mismo operar a un paciente en buenas condiciones y comprometido con acidosis metabólica, etc. El otro es cuando se ha colocado seis unidades de sangre en 24 horas, pero los signos vitales no se estabilizan, también hay que operar ya, ahora. No seguir esperando. Entonces, son las indicaciones de emergencia que tenemos que tener presente. Esta es la clasificación endoscópica de Forrest. Forrest nos hizo una clasificación bastante importante, muy práctico, donde el 1A y B, un hemorragia en chorro, está chisgueteando, pero hizo el tratamiento, no está seguro. O si no, hay hemorragia en babeo, que se llama, sigue chorreando poquito de sangre. Entonces, en estos pacientes que han hecho la endoscopía, este informe significa que tenemos que estar pendientes, porque puede desangrar en un 55%. Quiere decir que acá, ya el endoscopista ya no va a entrar. Tiene que ser el cirucano. O simplemente el Forrest 2A nos dice, hay un vaso latiendo, pero no lo toqué. Y si comienza la hemorragia, igual hay que operar, pero ya sabemos dónde está ubicado, ¿no es cierto? Porque eso nos dice el endoscopio. En tal lugar del estómago hay un vaso latiendo, lo he visto, pero yo no lo he tocado, porque puedo hacer sangrar. Muy bien. 43% puede sangrar, hay que estar pendiente. Y en todo caso, hay un coágulo adherido, pero parece que se puede desprender. Igual, alto el porcentaje. En estos casos, sobre todo en el primero, en este de acá, tenemos que estar pendiente para reingresar, para ingresar a la cirugía. Pero en cambio, en el C y en el 3, ya no, pues, esto va a resangrar en poquísimo, ya casi no. Entonces, no, no tampoco desaparecemos, pero ya estamos tranquilos. La úlcera péptica se puede hacer tratamiento tanto cirugía convencional, o sea, abrir abdomen, o cirugía endoscópica. Depende. Esta es la refractaria, o sea, la que residiva, ¿no? Hay dos condiciones. Cuando hay HP positivo y regresa a la úlcera, no cumplió el tratamiento. O es resistente al tratamiento. Si cumplió, es resistente. O el medicamento que se le ha administrado no es el adecuado. Entonces, tres condiciones para que sea refractaria. O cuando hay un HP negativo, pero sigue la úlcera. Recuerden que siempre hay los falsos negativos y los falsos positivos. O sigue usando AINES. O sigue fumando. O es una úlcera muy grande. O hay un tratamiento inadecuado. O de repente es cáncer, ¿no? Entonces, estas son las condiciones de la úlcera péptica refractaria. En resumen, tenemos en la úlcera péptica, la úlcera péptica gástrica, la úlcera péptica duodenal y el síndrome de Sollinger-Ellison, que es un gastrinoma, que es un tumor. Nosotros nos vamos a ocupar de estas dos. Estas se las dejaremos a nuestros amigos oncólogos. Entonces, habiendo revisado las generalidades para los dos, aquí vamos a revisar algunas de las características y describir las características especiales, ya sea de la duodenal o de la gástrica. Comenzamos con la gástrica. Etiología multifactorial, ya hemos revisado, ¿no? La barrera y todos los mecanismos agresivos. Patogenia, deterioro de la mucosa, que ya la hemos revisado, deterioro del moco, la retrodifusión de HP, reflujo duodenal. En la bilis, acá de repente hacer un comentario, la bilis es un factor agresivo muy importante y muy agresivo para el estómago. El alcalino, el alcalino, hay reflujo biliar por patología duodenal, va a terminar en gastritis, en úlcera, en la vasoconstricción. Todo esto ya lo hemos revisado. En lo que se refiere a la clínica, es muy difícil diferenciar la úlcera benigna de la maligna. Pero sí se sabe que la maligna es muy poco. Pero lo que no sabemos es a quién le toca. De 100, ¿cuál es el que tiene la úlcera? El 1, el 99, el 50, no lo sabemos. Entonces, hay que tener muy presente eso. Por eso es que siempre cuando hay una perforación, hay que hacer la biopsia. Y en este caso, la biopsia consiste en reavivar los bordes. Y si por ahí hay un ganglio, hay que sacarlo y mandarlo al patólogo. Entonces, otra característica es que también ya le hemos descrito, las úlceras son recurrentes. Van y vienen, van y vienen porque el paciente no nos ayuda. ¿Por qué es que es recurrente? Porque no hay una sintomatología que llame la atención y que le obligue a ir al médico. La sintomatología es muy leve. Un dolor en epigastro, sobre todo cuando come, se dilata, duele. Cuando le pasa ya no duele, entonces no le da importancia. A veces ya más le da importancia cuando empieza a bajar de peso o cuando empieza a hacer anemia. Y debutan generalmente con perforación hemorragia directiva alta. También se ha descrito fístulas que han ocurrido, que nadie se dio cuenta, espontáneas entre el estómago, dodeno, estómago, colono. Entonces, y si desde el 8 hasta el 20% en ese rango, llegan a cirugía de emergencia. Generalmente la hemorragia es en personas de edad avanzada y la complicación más frecuente no es la hemorragia, es la perforación. Cuanto más tamaño tiene la úlcera, hay mayor morbimortalidad. Morbi quiere decir sintomatología, molestias, ¿no? Inmortalidad es muerte, pues creo que ahí no hay lugar a equivocarse. Johnson hizo una clasificación que hasta ahora nadie lo ha modificado. Y esta clasificación lo hizo antes de saber de que el AINES tenía que ver en esta clasificación. Entonces nos presentó cinco grupos. La primera es una úlcera en la curvatura menor. La segunda está en el cuerpo, en el duodeno. Tercero, prepilórico. Cuarto, curvatura menor alto arriba. Y quinto, múltiple, en cualquier lugar, varios. Pero hay una característica. Si bien es cierto que las úlceras están localizadas aquí, hay una característica. El comportamiento del nivel ácido. Y de eso va a depender también la cirugía. Si es nivel ácido normal o bajo, por ejemplo, como el caso 1, 4 y 5, el tratamiento quirúrgico va a ser diferente que cuando tiene el nivel de ácido aumentado. O sea, ¿por qué se está produciendo la úlcera? Porque hay mucha acidez. Entonces el tratamiento quirúrgico tiene que ser diferente. ¿Por qué? A ver, en la clínica, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por supuesto, una buena anamnesis, un buen examen clínico, descartar el HP, descartar la úlcera, o sea, que no sea maligno, eliminar los AINES, que no utilicen AINES, y recurrimos a nuestros medios de evidencia. La radiografía, hasta años atrás, de 90 para atrás, era nuestro único instrumento de evidencia. Luego aparece la endoscopía. Hoy día, pues, nadie se equivoca del diagnóstico, ¿no? Porque la endoscopía tiene una gran ventaja. Lo mira, lo caracteriza, toma puntería, le toma biopsia, lo manda al patólogo y nos da un diagnóstico correcto. Y ahí, importante, para que nos ubique el helicobacter pylori, siempre hablamos de helicobacter pylori, ¿no? Y que nos descarte un cáncer. Antes también se hacía, pues, la aspiración del jugo gástrico, se enviaba al laboratorio, ellos centrifugaban, y lo que habían sedimentado, buscaban células malignas, se llamaba Westerblog. Que también ya no se hace, me parece. Por lo menos ya hace tiempo que no vemos. Entonces, ahí está el resumen. Este era nuestro diagnóstico antes. ¿Cuál será por...? Su extracción, o sea, acá falta. ¿No? Por su extracción. Son danas oásticas. Con su lecho, un ceroso. Y ahora con esto, ¿quién se equivoca? Nadie. Nos da el tamaño, la característica, si tiene coágulo, no tiene coágulo, y encima le toma la biopsia todavía. Entonces, El tratamiento quirúrgico resumido, hemos dicho que el 1, el 4 y el 5, no tiene nivel gástrico alto. Por lo tanto, su tratamiento va a ser gastrectomía bilrot 1 y 2. Bilrot 1 y 2. En cambio, el 2 y 3, como tiene nivel elevado de acidez, va a ser gastrectomía más vagotomía. Esa es la diferencia. Entonces, todavía más resumido, 1, 3 y 4, no requiere vagotomía reductora, porque su nivel de ácido es normal. Indicaciones del tratamiento quirúrgico, 1, úlcera que no cierra después de 2 hasta 12 semanas de tratamiento médico, bien hecho, bien cumplido. O cuando recurre la úlcera, ya se fue tratado, vuelve a salir, vuelve a salir, hay que hacer cirugía. Cuando hay complicaciones, pues sí hay que operar, perforación, hemorragia, etc. Y las técnicas son bilrot 1, bilrot 2, bilrot 1 o hemigastrectomías, una resección de hasta 50, 60 por ciento. Pero estos 50, 60 por ciento hay que tener un poquito de reparo, porque todo va a depender si el que se ha resecado alcanza o no alcanza para la sutura. Entonces, este es los niveles de resección. Bueno, si la úlcera está acá, tenemos que resecar de acá hasta aquí. Entonces, es una tremenda, ¿no? ¿Alcanzar a esto para anastomosar a duodeno? No va a alcanzar. Si la úlcera está cuanto más cerca al pídolo, bueno, pues una resección pequeñita, ¿no? Entonces, se puede anastomosar el resto de estómago al duodeno. Este se llama bilrot 1. En el bilrot 1, el contenido fisiológico, o perdón, la fisiología, sigue su curso normal. Primero, los alimentos llegan al estómago, acá se van a procesar con todas sus dificultades, porque ya no es lo mismo, y luego va a pasar al duodeno para recibir su jugo duodenal, pancreático y biliar, y sigue su curso, sigue la flecha. En cambio, el bilrot 2 no alcanza, o sea, hay un problema para anastomosar estómago con duodeno. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra el duodeno y se van a anastomosar estómago con diayuno. Ángulo del 3, el diayuno lo han elevado, lo han subido. Quiere decir que el alimento ya no se va a mezclar en el duodeno con el jugo duodenal. Se mezclará en el diayuno, pero sabemos por fisiología que la digestión real tiene que llevarse a cabo en el duodeno, porque si aquí se llama quimo y aquí se llama kilo, y el kilo atraviesa el ángulo de traits, ya listo para ser absorbido. Pero acá no hay kilo, ya no hay, y van a llegar los alimentos al diayuno. En lo que se refiere al bilrot 1, lo que acá estas variaciones no le tengan en cuenta como para decir, para equivocarse, para decir es 1 o 2. Lo que tienen que saber es que en el 1, estómago, duodeno, estómago, duodeno, estómago, todos son estómagos y duodenos. Ese tienen que saber, ese es bilrot 1. En cambio, en bilrot 2, el duodeno está lejos, está excluido, y hay 1. Y acá hay dos grupos, lo que se llaman los precólicos, los anticólicos, cuando el asa yeyunal sube por delante del colon. También varias variaciones. Lo que tienen que saber es que acá no hay ingresos de contenido gástrico al duodeno, sino de frente al diayuno. No importa cómo está hecho, también hay el retrocólico, y cada uno ha puesto su nombrecito, ahí lo tenemos para la historia. Después también hay, en el bilrot 2, tenemos una dificultad que se llama síndrome del asa aferente. Acá no regresa bien, funciona mal, es un depósito ciego. Entonces puede haber distensión abdominal, puede ocurrir náuseas, vómitos, etc. Y también este mismo va a ocasionar la lesión de la úlcera por alcalino, por jugo biliar. Van a ser una gastritis o una úlcera también, o una úlcera de muñón, otra complicación. Entonces, este fenómeno de complicaciones que ocurría, fue corregido por el doctor Brown. El jugo duodenal, aquí hay jugo pancreático, duodenal y bilial, regresaba a estómago. Entonces, Brown, ¿qué dijo? No, esto yo lo corrijo. A una cierta distancia, hizo una pequeña incisión, tanto en el iayuno, como en el iayuno proximal. Entonces, Suturó hizo una bypass entre dos asas iayunales. Quiere decir que este jugo duodenal ya no llega al estómago. Entonces, corrigió. Y acá hay que ver también este otro tema. Este es una anastomosis gigante, donde el alimento va a venir por acá. Aquí también, mira, por acá y va a venir acá. Este forma, pues, el síndrome del asa aferente, ¿no? Entonces, acá, Abiel va a ocasionar una complicación, que es el síndrome de Damping. También, el alimento debe ser procesado en el estómago, ¿no es cierto? Y pasar al iayuno, normalmente al duodeno, una masita gelatinosa, bien, 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 este, procesado. Bueno, acá, nadie se procesa, pasa de frente. Un contenido hiperosmolar. Como pasa de frente, este es hiperosmolar. Si es hiperosmolar, ¿qué tiene que hacer el organismo, el lumen intestinal? Jalar agua. ¿De dónde? Del intravascular. Por lo tanto, va a ocurrir una sintomatología como si fuera shock hipovolémico. Ese se llama el síndrome de Damping. Y ese síndrome de Damping puede ser... Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor, disculpe, no se le escucha. Gracias. 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 Doctor, no se le escucha, no se observa la imagen. Gracias. 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 Gracias.